Hit-trip, hit-trip, ya llegó, sus historias a contar, la alegría y diversión, nunca se terminarán. La carrera comenzó, nuestros amigos correrán, aventura y buen humor, todos vamos a ganar, con hit-trip y hit-trip, se divertirán, con esta canción, la risa sonará, por eso vamos a cantar, la diversión va a comenzar, estos cantos nos harán, la tristeza olvidar. Hit-trip, hit-trip, ya llegó, sus historias a contar, la alegría y diversión, aquí están y las vamos a disfrutar.